Como lo he dicho en otras ocasiones, el pueblo ya le evaluó, los maestros lo han evaluado, se han expresado en las redes y en nuestras redes personales de la institución, y ya ustedes saben cómo se lo han evaluado los maestros, la comunidad escolar, le toca a los senadores pasar juicio sobre el nombramiento de la secretaria. ¿Qué le pide usted a los senadores? Que le evalúen por la ejecutoria y por la presentación que hizo en la vista de interpretación. Pero no deben de esperar, como coincide el presidente del Senado, al igual que el portavoz del PNP, Carmelos Ríos, en que den inicio las clases para entonces evaluar ese nombramiento. Nosotros estamos muy de acuerdo que las escuelas que estén preparadas para ser abiertas en forma presencial, después que nos demuestren que cumplen con todos los protocolos, una que otra se puede abrir. Pero entendemos, y la local sindical también, entiende que en agosto, porque los informes que tenemos la institución de ir visualmente viendo todas las escuelas, no están preparadas para comenzar. Además, no se nos ha presentado el plan estructurado. Quiero aclarar, sí, se nos presentó el viernes una guía que estamos evaluando para ofrecer nuestras recomendaciones. De acuerdo a lo que se ha expresado, esperaba más de ella. ¿O sea que usted no está de acuerdo en que se confirme el nombramiento del Baja Ponte? No, no, no son mis palabras. No, por eso le pregunto. No, no, como individuo no podemos, ni como institución no acostumbramos a hacer expresión pública, solamente los senadores a eso dependen. ¿Qué más esperaba de ella? Más enérgica, más compromiso en cuanto a un plan más ordenado, más ordenado para el sistema educativo, porque entendemos que el Departamento de Educación es el departamento donde estás forjando los seres humanos y individuos del futuro de Puerto Rico. En cuanto a la Secretaría, ella está en comunicación con el equipo de trabajo constantemente. Ya yo me expresé, si acaso repito lo que dije, fue desafortunado lo que ocurrió. El mecanismo de interpelación es un mecanismo extremo. La Asamblea Legislativa ciertamente lo puede utilizar, está dispuesto en nuestra Constitución, pero se utiliza cuando ya tú has agotado otros recursos. Las comisiones, hay comisiones con jurisdicción para atender los asuntos de salud, para atender los asuntos de educación. Y las comisiones llevan a cabo vistas públicas, citan a los jefes de agencia, hacen su trabajo, rinden informes, hacen hallazgos, hacen recomendaciones. La interpelación, si acaso se justifica, es cuando un jefe de agencia, por ejemplo, no coopera con las comisiones investigativas, no acude, no contesta preguntas, no provee información indispensable para la Asamblea. Pero eso es cuando hay un patrón de conducta de esa naturaleza. Entonces, pues, ya pasó lo que pasó, fue desafortunado. Ahí nadie lució bien en ese proceso, particularmente la interpelación de la semana pasada. Lo importante ahora es enfocarnos en lo que tenemos que hacer. O sea, nuestros niños, vamos a pensar en nuestros niños, nuestros estudiantes, han estado sin educación presencial ya por un año. Los pediatras en Estados Unidos, los pediatras en Puerto Rico, han dicho en un sinnúmero de ocasiones que es indispensable que tengan alguna educación presencial. Claro, tenemos que hacer las cosas como Dios manda, hacerlas bien, cumplir con protocolos, tener esas plantas, planteles escolares en buenas condiciones. Y entonces, cuando llegue el momento, que es en marzo, pues esto irá ocurriendo gradualmente. En ese momento es que sabremos cuántas escuelas abren de las públicas y cuántas abren de las privadas y todo el pueblo va a estar enterado. Y si surgen brotes, por ejemplo, pues se pueden tomar medidas. Si surgen contagios, también se tomarán medidas. Pero lo que se ha visto en otras jurisdicciones es que los contagios no se dan de la misma manera entre los niños. De igual manera, los síntomas, el virus no los impacta con la misma intensidad que impacta a los adultos. Todo eso se ha visto. Esto no es, no hay evidencia. El CDC, que es la entidad con el mayor peritaje, ha dicho, está urgiendo, está diciendo, abran las escuelas y sigan estos protocolos y establece unas guías y unos protocolos. O sea, que los que quieren hacer caso omiso de todo eso, de lo que está pasando en el resto del mundo, de lo que dice el CDC, de lo que dice el presidente de los Estados Unidos, que quiere que se abran las escuelas, los que quieran hacer caso omiso de todo eso, pues yo los respeto, pero me parece que no están asumiendo la posición correcta.